Guatemala, tus paisajes, tu cultura, tu megadiversidad rica en atractivos. Este día el país se engalana en demostrarle al mundo aquellos monumentos y sitios que hacen de la nación única e histórica. En el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el llamado a nivel internacional es sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos. Además, se trata de fomentar la conservación y protección de los mismos, pues se representan la identidad y las raíces de cada persona. Guatemala no tiene nada que envidiarle a nadie, ya que sus monumentos y sitios cuentan y en otros casos mantienen ocultas las más grandes historias sobre la creación. Y el avance de la humanidad, Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.